muy bien tenía que ir por el lado del sur y esta aquí no saben que estaba haciendo imagino que iba a ver que hay ahí y esta estaba disparando para coger tropas coger tropas por lo mejor donde estaba todo vamos a ver Ah, mierda, era para físico. Pues genial. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Vale, está cerrado. Irina, decide carefully. This could lead to open war between you and Hiroshi. Vaya, vaya. I don't know. 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 No, 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 no. y así se me cae con el dios, me voy a cagar a la vida esto sin embargo, si me voy a matar a que y ahora esto no como esta, uy que sin mana, me da dios y ahora con los demás, le voy a ir evitando otra vez con esto, incluso bastante, bastante y 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 Now that Hiroshi's vassals have turned against him, you are the challenger to Lord Hiroshi. You must dethrone him as he did Okane. It's not what I wanted, but I was never very good at this vassal thing. That said, I don't see how I'll take him down, no matter how loyal these Wanizame are. Sa, one of two ways. Either build a Grey Army and defeat him through force, or gain the blessing of Shalasa. To do that, you must be recognized by the Kirin as the new Daimyo. If the Kirin supports you, Hiroshi must abdicate. Kirin? Those only exist in picture books. What am I saying? I would have said the same thing of a Sharkman a month ago. So, how do I find a Kirin? The Reptahiroshi, or Obligo a la Randerosa. Isn't much more story. Como molaría que dejas en el costa. Qué asunción. Qué asunción. Ah, y me dieron este. Pues genial. Por muchos diversos motivos. No parece que me lo hayan puesto muy complicado. Nada será de los Kirin. O sea que a la fuerza no consigo un arma dinástica. Casi nada. Vale. Pues... Una creación de nuevo. Vamos a ir. A ver si se puede animar. Ya no. Cuídense. ¡Suscríbete! 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 Muy bien, Garina. Vamos, Atia. Me da miedo que derrotar a los Kirin Resuelva ya esto Bueno, pero en Ronin me lo ponen como obligatorio Así que nada No hay pareja Irina, I have sent these ancient eyes upon you for the first time I have heard a lot about you Finish what you started with the spirits Y un bar 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 ¡Suscríbete! Voy por Sangre, así que ya tengo que pasar por encima. Y ya las tengo que hacer estas, ir con los Kirin en lugar de ir directamente a con los Kirin. ¡Suscríbete! Otro conquistador roe a Hashima. Muchos vienen y van. En tu turno, ¿verdad que nos hicieras un alias o servidores? Irina, entiendo tu decisión full. Tienes que elegir entre un camino de dominación o un camino de conciliación. La dominación normalmente funciona bastante bien para mí. Tal vez. Pero los espíritus amables hablarán bien de ti a los Kirin. Y los espíritus esclavos mantendrán su silencio. Comprendo. Pues mira, me ofendo a estos espíritus, me ofendo a los otros y me ofendo a los Kirin también. Y fin. Deféndelos a todos. Vale. Sé que está aquí en forma espiritual. Vale. Ahora que son espíritus. No tienen nada. Son distintos. Tienen una tontería. Estaba muy montaña. Vale. Vale. Vamos. Vamos a estar. Vamos a ir allá. Finalmente. Vamos al día. ¿Doctor team? Vale. Sí. No sé más que no es para eso señor te vas a llevar a a rena i understand your impatience your desire but you must also do with the other spirit before we meet the kieran no 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 Y esto, con pinta tan putrefacta, eso no puede ser sano. Y esto, con pinta tan putrefacta, eso no puede ser. Y esto, con pinta tan putrefacta, eso no puede ser. Y esto, con pinta tan putrefacta, eso no puede ser. La segunda secundaria localizada. La segunda secundaria localizada. Uno podría pensar, a bote pronto, que el prohibido bañal se está pensado para proteger a los bañistas de los terribles tiburones que viven en el arrecife. De hecho, escribió para proteger a los tiburones, ya que esta es una de sus zonas de cría y este animal es sagrado para las retanudisas de la madre perla. Madre perla, perdón. La advertencia está firmada como un distintivo de su templo. Vale. Que bien se la toma. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ahora ya quédate ahí para la siguiente semana ¡Suscríbete! 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 ¡Me jinxamos,lighesus! ¡Bes no condiciones para nosotros! ¡No Nicholas! No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 El Kirin es el más sagrado y poderoso de Xalassa. ¡Irina! ¡Lleva y la rosa dicen mucho de ti! ¡Suscríbete! 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 Vale, creo que ya se movió. Vamos a apartar, sí. Vamos a intentar ya. ¿Ahora te habría hecho? No sé si es. No sé si es. No sé si es. No sé si es. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Vale Lo siguiente que debería ser era por el ronio Era por el ronio Era por aquí Y ya que hemos cogido esto Creo que me darían a los killings, pero ya veo que no Ah, no, sé que me lo dieron Sí que me lo dieron Solo que no tengo pasta Vale, vale, vale Sin presa No tengo que dar un trombro No tengo que dar un trombro Pero no tengo que dar un trombro Por semana. No creo que haya tiempo. Ups. Ups. ¿Qué cabrón? 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 Vale, casi mejor así. Porque me voy a enfadar. Vamos a esperar que en esta zona. No me acuerdo que me detalle dos muertes otra vez. No me tiene modificaciones. Y cosas raras. Bueno. Ahí viene. Vale. Voy a ir aquí arriba. A ir limpiando los que estaba y alejando. Y aquí construimos ya la de los Quirin. Ah, y tenía algo de las tipeñas también sin azar. Vale. Pues nada. Lo voy a dejar por aquí. Que me parece un punto más que razonable para quedar. Otro día más. Y mejor.